Y cambiando un poco de información, ayer hubo una serie de actividades para conmemorar el 43 aniversario del deceso de nuestro premio Nobel, Miguel Ángel Asturias. Lo que caracterizaba a él era que era una persona bondadosa, una persona buena, una persona que escuchaba, cualquier persona que se le acercara y que le contaba, él oía las historias, era un gran compensador, tenía muy buen humor y tenía tal vez de las características. Cada 9 de junio se conmemora la muerte de este gran personaje, quien fue poeta, narrador, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco. Él pasó sus últimos años en Madrid, donde murió de cáncer en 1974. Asturias por varios años vivió en los barrios de la Candelaria y la Parroquia, lugar al cual nunca lo sacó de su corazón. Esta es la casa donde Miguel Ángel Asturias vivió gran parte de su infancia. Un niño que se caracterizaba por ser fiestero, alegre, inteligente y un poco travieso. Según relatos de Miguel Ángel Asturias, cada parte de estas calles de esta casa tenían una historia que contar. Historias que al día de hoy están publicadas en su vida de obras. También es importante mencionar que acá se encuentra una plaqueta en honor a él. También esta avenida se conoce el día de hoy como la avenida de Miguel Ángel Asturias, que se encuentra ubicada en la 14 avenida de segunda calle de la zona 1. Realmente, en esta casa de Miguel Ángel Asturias pasó buenas temporadas, pasaban días y temporadas de visita y viviendo aquí. En esta casa, su risa, su habla, ciertas paredes hablaran, pues narrarían de todo el pudo del bicho. Y puedo decir que en esta casa se cantó mucho la chalana, que él es parte, autor de la chalana, coautor de la chalana. Y pues como mi papá también, como él era de la generación del 20, entonces cantaba mucho la chalana cuando había eventos de protesta política. Estas son algunas de las anécdotas que Asturias vivió en esta casa. Esta casa, en este cuarto, escribió la novela Viento Fuerte. Era precisamente el lugar donde estábamos parados todos los niños, que repetíamos, Lita, Lita, que te llaman Margarita. Y ellos estaban ahí y se citaba cada estrofa. Y nosotros pues contestábamos, como niños buenos, todos ahí, honrando a la tía abuela. Desde pequeño, Asturias traía el don de escribir, pero fue en el terremoto de 1917, donde él decidió dedicar su vida a ello. La mejor manera de recordar a este gran personaje y mantenerlo vivo en nuestros corazones y nuestra mente, es leyendo todas sus obras que él publicó, que en su mayoría relata miles de historias que se vivieron en nuestro país. Con imágenes de José Luis de León, reporta para ustedes Marielos García. Gracias.